Caminar es una actividad que a menudo subestimamos, no obstante es mucho más poderosa de lo que aparenta. En un mundo en donde las rutinas de ejercicio generalmente incluyen entrenamientos intensos o hechos con equipos sofisticados, este simple y accesible movimiento ha ganado un lugar destacado en la investigación científica durante los últimos años y en este vídeo veremos que han descubierto y comprobado las investigaciones más recientes. Concretamente veremos nueve beneficios para la salud científicamente comprobados de caminar 30 minutos cada día. Empezamos con el beneficio número nueve, mejora la salud cardiovascular. Cuando una persona realiza actividad física de intensidad moderada de forma regular fortalece su corazón y ensancha el grosor de sus paredes lo que mejora su capacidad de bombear sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Como resultado de esto fluye más sangre a los músculos pero no se trata sólo de cantidad sino también de calidad ya que esa sangre tiene niveles de oxígeno más elevados. Al mismo tiempo los capilares que son unos vasos sanguíneos muy pequeños diminutos que están en nuestro cuerpo se ensanchan y esto les permite suministrar más oxígeno en nuestro cuerpo y al mismo tiempo deshacerse de productos de desecho y toxinas. Hacer ejercicios moderados como caminar de forma regular también puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas como la cardiopatía isquémica. En esta condición una sustancia llamada placa se acumula dentro de las arterias coronarias que son las que suministran sangre rica en oxígeno a nuestro corazón para su posterior distribución al resto del cuerpo. Esta placa estrecha las arterias y reduce el flujo de sangre que ingresa a nuestro corazón. Pero eso no es todo, con el tiempo una parte de esta placa puede romperse lo que puede provocar la formación de un coágulo de sangre. Si este coágulo bloquea la arteria coronaria puede detener el flujo de sangre hacia el corazón causando un paro cardíaco y si el bloqueo se produce en los canales sanguíneos que van a nuestro cerebro lo que sufriremos será un accidente cerebrovascular. En este canal encontrarás cientos de vídeos relacionados con la actividad física y la nutrición saludable, dos pilares en los que nos paramos para minimizar estos riesgos. Si es tu primera vez aquí y aún no te suscribiste a este canal aprovecha y hacelo ahora para de esa forma estar al tanto de todo lo que iremos publicando próximamente. También te pido por favor que no olvides dejar tu me gusta a este vídeo. Continuamos ahora con el beneficio número 8. Caminar también mejora nuestra salud mental. A medida que las personas envejecemos, quienes hicieron actividad física de forma regular, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, demuestran una mejor cognición. Además está comprobado que tanto los niños como los adolescentes y adultos que practican ejercicio de forma regular tienen un menor riesgo de depresión en comparación a sus pares que hacen menos actividad física o que directamente no la hacen. Además la actividad física, entre ellas caminar, puede disminuir los sentimientos como la ansiedad y realizándose de manera regular también ayudan a reducir los signos de ansiedad a largo plazo. Beneficio número 7 de caminar beneficia nuestra salud ósea y articular. Actividades como caminar, correr y levantar pesas implican soportar peso, lo que ayuda a desarrollar y mantener nuestra densidad ósea, reduciendo así el riesgo de osteoporosis. Además estas actividades desmejoran nuestro equilibrio y contribuyen a disminuir el riesgo de sufrir caídas, una de las principales causas de las fracturas, especialmente en los adultos mayores. Continuamos con el beneficio número 6, caminar aumenta la energía y combate la fatiga. La actividad física hecha de forma regular ayuda a fortalecer nuestros músculos y aumenta nuestra resistencia. Esto se debe principalmente a que el ejercicio físico envía más oxígeno y nutrientes a nuestros tejidos, lo que ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente. Al mejorar la salud de nuestro corazón y nuestros pulmones tendremos más energía para afrontar las tareas de nuestro día a día. Beneficio número 5, caminar también ayuda a mejorar nuestra digestión. Caminar a ritmo ligero en cualquier momento es beneficioso para la salud, pero un paseo corto de entre 30 y 60 minutos después de comer puede ser especialmente útil para reducir los picos de azúcar en sangre, ya que es ese el momento en el cual estos niveles suelen alcanzar el punto máximo. Beneficio número 4, fortalece la salud cerebral. Este estudio publicado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland en Estados Unidos reveló que caminar fortalece las conexiones en tres tipos de redes cerebrales, una de las cuales está asociada con el Alzheimer. La investigación analizó los cerebros y la capacidad de recordar historias en adultos mayores con función cerebral normal y los comparó con aquellos que tenían algún deterioro cognitivo leve. Los resultados mostraron que la actividad cerebral era más fuerte y sincronizada entre las personas que hacían actividad física moderada de forma regular, como caminar 30 minutos cada día, demostrando que el ejercicio puede ayudar a mejorar y adaptar las capacidades de nuestro cerebro. Y atención con el beneficio número 3, mejora la calidad de nuestro sueño. Diferentes estudios e investigaciones en varios países han encontrado que las personas que practican actividad física regularmente, entre ellas caminar a diario, alcanzan un sueño profundo con mayor facilidad y lo hacen durante periodos más largos en comparación con las personas que no se ejercitan, que llevan adelante una vida sedentaria. Y quédate aquí, continuamos, hay un poco más. Beneficio número 2, fortalece el sistema inmunológico. La actividad física, entre ellas caminar, puede ayudarnos efectivamente a eliminar bacterias de nuestros pulmones y de las vías respiratorias, reduciendo así las posibilidades de contraer resfriados, gripes y otras enfermedades. También provoca cambios en los anticuerpos y glóbulos blancos, que son las células de nuestro sistema inmunitario que nos ayudan a combatir las enfermedades. Y esto se debe a que cuando nos ejercitamos, estos anticuerpos y glóbulos blancos circulan más rápidamente por nuestro cuerpo, permitiéndoles detectar enfermedades con mayor rapidez y eficacia. Además, esa leve elevación en la temperatura corporal durante e inmediatamente después del ejercicio, pueden ayudarnos a inhibir el crecimiento bacteriano, colaborando con nuestro cuerpo a la hora de combatir mejor una infección, en cierta forma algo similar a lo que sucede durante una fiebre. Y además de esto, el ejercicio reduce la secreción de hormonas del estrés, y dado que un nivel alto de estrés incrementa las probabilidades de sufrir enfermedades, disminuir estas hormonas puede ofrecernos una protección adicional. Y beneficio número uno, está científicamente comprobado que caminar nos ayuda efectivamente a controlar nuestro peso corporal. Y esto se debe a que, cuando caminamos, quemamos una buena cantidad de calorías. Si una persona agrega 30 minutos de caminata enérgica a su rutina diaria, podría quemar en promedio unas 150 calorías extra en su día. Por supuesto que cuanto más camines y cuanto más rápido sea ese ritmo, más calorías se quemarán. Dicho todo esto, también hay que decir que es verdad que mucha gente duda sobre la cantidad de tiempo que se debe caminar según la edad de cada persona para obtener estos beneficios. También hay muchas dudas sobre la forma correcta de hacerlo. Por lo tanto, si te parece correcto, podemos hacer en los próximos días un vídeo puntual sobre eso, despejando esas dudas. Si estás de acuerdo, déjale tu me gusta a este vídeo y un comentario que empiece con la palabra caminar. De esta forma también sabré que llegaste hasta aquí y que este vídeo de alguna manera te ha servido. También, por favor, compartí este vídeo en tus redes sociales o entre tus contactos de WhatsApp con personas a las que les interesen estos temas. Y por último, no te olvides de suscribirte a este canal para así estar al tanto de todos los próximos vídeos que se vienen. Abrazo de Finisher para todos.